Vamos bailando, vamos gozando, este es tu grupo que está de moda Inspiración, Grismalgo Zurrita, este es tu grupo Mirantes Altinos Para que lo goce, milita gente de la costa, la sierra y la selva De mi lindo Perú El signo de mi destino es parar, seguir sufriendo El signo de mi destino es parar, seguir llorando Porque te quiero tanto, mi lindo cariñito Porque te quiero tanto, mi lindo amorcito Malaya, mi mala suerte de haberme enamorado Malaya, mi mala suerte de haberme enamorado Mejor para ya no verte, me voy a de tu lado Mejor para ya no verte, me voy a de tu lado Ya no sufres por tus engaños y mentiras En fe y esperanza, que algún día serás feliz Chichiglayo, para Concepción de Chalé Mañana cuando me vaya no quiero quedarme sufriendo Mañana cuando me vaya no quiero quedarme llorando Llorarás cuando me muera, porque te quiero tanto Llorarás cuando me muera, porque te quiero tanto El tiempo y la distancia tendrás que olvidarme El tiempo y la distancia tendrás que olvidarme Tus celos y tu familia me hicieron separarme Tus celos y tu familia me hicieron separarme Tantos engaños y mentiras Han destrozado mi corazón Tantos engaños y mentiras Han destrozado mi corazón Eres bonita y preciosa, ya no te hagas ilusiones Eres bonita y preciosa, ya no te hagas ilusiones Consuélame por tus penas, verte no te quiero más Consuélame por tus penas, verte no te quiero más Llorarás cuando me muera, para echarles con opciones Eres bonita y preciosa, ya no te hagas ilusiones Eres bonita y preciosa, ya no te hagas ilusiones Consuélame por tus penas, verte no te quiero más Consuélame por tus penas, verte no te quiero más Y en Nueva Jumetú, para MH Produce Y compañía Producciones, eso sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!